Yo, manga, rata, dice oye, click la zona a la tola porque te llegó tu hora en esta vuelta Vine a romper el estudio y la emisora estáte quieta, rabandola, que tú eres una perra bola Que tú quieres en tu cerebro, que detones y una bomba, que te jales los machetes Que te tumbe todos esos dientes, que delante de los verdes yo agarre y te la echo Como trompa de elefante porque siempre voy pa'lante En tierra de gigantes se te hace tu trasplante Si me tiras yo te tiro, si te pasas yo te parto Si mencionas mi familia, yo tu caja te preparo en la M30 Oye J, te doy pa' bajo, yo no relajo En el rap tengo los granos Oye, demasiada potencia, esto es Underground Studio Oye, ¿a quién es que tú admiras? Dale cajo y analiza Toma un GPS pa' que salgas de Vallecas Te llenes de cultura y dejes de hablar tanta feca Que yo pedí a payola ¿Dónde? En centro urbano, tú estás loco, invertebrado Yo soy un veterano de la calle Soy cirujano pero llevo los guantes puestos Donde quiera que te agarren Toma nota DJ modo fucking hop Palomo en los controlitos Pa' que suba la nota Llegale Una nota lirical Oye, demasiadas letras pa' ti Dije que tú no eres la para del abecedario Tú eres la para de mi ñema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!